Peso muerto unilateral, haremos 15 repeticiones por pierna. ¿Cómo sería? Primero lo voy a hacer con el pie un poco apoyado, el pie trasero, después con el pie totalmente en el aire. Adáptalo a la fuerza y a la estabilidad que tengas. ¿Cómo sería? Yo estoy en esta posición, y desde aquí, yo estoy aquí, todo el peso en esta pierna, y aquí intento separar la pierna trasera. Lo ideal sería intentar subir la pierna a lo máximo y que mi cuerpo esté lo más paralelo al suelo posible. Aquí, modo más inicial, sería desde aquí, y la levanto un poco, y aquí estiro brazos. ¿Para qué? Para que toda esta parte se estire al máximo y notes bien el trabajo. La manera un poco más difícil sería, yo estoy aquí, la pierna la subo, inclino mi cuerpo al máximo, aquí puedo estirar los brazos si quiero, puedo coger mancuernas, como queráis, pero toda la fuerza va aquí. ¿Vale? Y aquí aguanto 2-3 segundos, vuelvo, aquí estiro, aguanto 2-3 segundos, y vuelvo. Vale, importante, máximo control, fuerza aquí y el movimiento muy lento, muy controlado. ¿Vale? Si yo voy haciendo esto así, al final me voy a descontrolar. Yo tengo que tener todo el peso aquí, lo puedo hacer nivel bajo, nivel suave, pierna muy cerca del suelo tocando, y aguanto aquí 2-3 segundos y vuelvo, o pierna lo más arriba posible, aquí, y vuelvo. ¿Vale? 15 repeticiones por pierna, aguantando 2-3 segundos en la posición. 15 repeticiones por pierna. 15 repeticiones por pierna. 15 repeticiones por pierna. 15 repeticiones por pierna. 15 repeticiones por pierna.